Hoy les traemos una entrega más de cosas extrañas y paranormales ocurridas en esta famosa tienda que se ha convertido ya en parte de la cultura popular de nuestro país, así que pónganse cómodos y apaguen la luz, pero antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo video cada lunes, miércoles y viernes, así que suscríbete y activa la campanita y sea así, un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludo a su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman y estas son 5 historias ocurridas en Soriana, parte 2. ¡Comenzamos! Relato enviado por Rose M. Díaz Hace tiempo trabajé en una sucursal de Soriana como auxiliar de caja general. Mi trabajo consistía en hacer corte a cada uno de los cajeros en varias ocasiones a lo largo de todo el día. Esto con la finalidad de que no tuvieran mucho efectivo, el cual pudieran perder en caso de un asalto o algo similar. Además yo también llevaba otras actividades administrativas en esa tienda. Para desempeñar estas últimas tenía una oficina cerca del área donde se encontraba recursos humanos. En esta zona había mucho movimiento de personas, pero este terminaba a las 4 de la tarde, cuando todos los empleados de las oficinas se iban. Así que durante una gran parte de mi turno, esa área estaba totalmente sola, siendo yo la única que entraba y salía de ahí. En ocasiones llegaba a salir hasta la 1 de la madrugada, pues cuando había temporada alta, el trabajo en mi puesto era demasiado. En cierta ocasión, cuando ya la noche estaba bastante entrada, yo iba de regreso a la oficina, después de haber hecho los retiros de los cajeros. Sin embargo, al llegar casi a la puerta, llamaron mi atención unos sonidos provenientes del interior. Parecían pasos. Me resultó bastante raro, puesto que yo era la única que tenía las llaves del lugar. Aún así, me decidí entrar, pues tenía demasiados pendientes y no quería terminarlos tan tarde. Una vez en el interior, los ruidos seguían escuchándose, pero esta vez del otro lado de la puerta, por lo que quise asumir que se trataba de algún compañero de seguridad dando un rondín y seguí con mi trabajo. Cuando por fin terminé, me retiré de la oficina, pero justo al salir, me topé con una pantalla en la que podía ver las imágenes de las cámaras de seguridad en varios sectores de esa zona. Instintivamente volteé hacia la cámara de mi lugar de trabajo y ahí vi algo que me dejó completamente helada. Detrás de mi escritorio había alguien, una persona extremadamente alta y delgada que parecía observar las cosas que dejé encima de dicho mueble. Rápidamente salí de ahí sin contarle a nadie, pero a partir de ese día, todo empezó a cambiar en esa oficina. Los ruidos se volvieron cada vez más presentes y también comencé a observar cómo se movían objetos del lugar. Con el paso del tiempo conseguí otro trabajo y me fui de ahí, pero varias excompañeras con las que sigo en contacto hasta el día de hoy me han contado que ellas también han visto la misma figura que yo rondando en las oficinas, como si estuviera buscando a algo o alguien. La verdad, me da mucho miedo y me provoca escalofríos el solo recordar eso. Lo bueno es que al menos ya no trabajo ahí. Hace tiempo mi mamá trabajó en una tienda soriana por alrededor de dos años. Durante su estadía le ocurrieron varios sucesos bastante extraños y perturbadores, pero hay uno en específico que siempre me pareció más raro e inquietante que todos. Ella trabajaba en el área de limpieza, pero parte de sus responsabilidades también era cubrir a los compañeros que llegaban a faltar por alguna razón. En cierta ocasión le tocó trabajar en el área de electrónica debido a la ausencia de alguien más. Ella cuenta que ese día se encontraba haciendo su trabajo, limpiando los aparatos y acomodándolos muy bien, además de estar revisando que funcionaran correctamente. Todo transcurría de forma totalmente normal y tranquila hasta que una señora se acercó a ella. Esta mujer empujaba un carrito de esos que llevan encima un pequeño asiento para poner a los niños, y en el asiento estaba una niña bastante pequeña. La señora le preguntó por algunos productos de otra área y mi mamá le dio la indicación necesaria. Pero a los pocos segundos de que la mujer se retiró, mi mamá volteó a verla y para su sorpresa se dio cuenta de la ausencia de la niña que instantes atrás había visto a escasos centímetros de ella. Esto la preocupó bastante y corrió a preguntarle a la señora al respecto, pero esta solo le respondió que no llevaba absolutamente a ninguna niña con ella. Mi madre, por otro lado, estaba segura de lo que había visto, pero tras la insistencia de aquella mujer de que iba sola, no le quedó más opción que aceptar lo que ella decía. Sin embargo, ese mismo día descubrió que en esa sucursal muchos de sus compañeros aseguraban haber tenido avistamientos extraños sobre una niña pequeña exactamente igual a la que ella acababa de ver. Historia enviada por Karen Sánchez Hace no mucho tiempo tuve un trabajo eventual en una sucursal de Soriana, debido a que era la temporada conocida como Julio Regalado, en la cual el trabajo se multiplicaba en gran cantidad. Debido a las fuertes lluvias que suelen caer en esa zona, no era nada raro que hubiera fallas eléctricas, cosa que sucedió cuando yo tenía apenas unas semanas de estar trabajando ahí. Recuerdo que cuando la energía eléctrica dejó de funcionar, la primera indicación que nos dieron fue que sacáramos todos los productos de los refrigeradores y los lleváramos a los congeladores de la bodega trasera, donde había electricidad gracias a generadores de emergencia. Entre una compañera y yo comenzamos a poner los alimentos en carritos y a llevarlos hacia la zona indicada. Al llegar ahí, la otra chica me dijo que regresara y llevara más cosas mientras ella se quedaba acomodando. Me pareció muy buena idea y acepté hacerlo. Sin embargo, cuando llegué de nuevo hasta el enorme refrigerador, mi compañera me dijo que no estuviera jugando con las puertas de la nevera y que le contara el chiste del que me estaba riendo. Estas palabras me resultaron sumamente extrañas, pues yo justo iba llegando a donde estaba ella. En ese momento otro compañero llegó y me vio como preguntando qué sucedía, a lo que yo le respondí que no había hecho nada, pues acababa de llegar ahí con los carritos, por lo que no entendía qué estaba sucediendo. A esto mi compañera respondió que justo antes de que yo llegara, vio de reojo cómo las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse, además de que escuchó la risa de una mujer adulta. Esto nos celó la sangre a todos, pero quisimos convencernos de que no había sido nada más que el viento de la inesperada tormenta que estaba cayendo en ese lugar. Sin embargo, yo me quedé bastante intrigada, por lo que al día siguiente me acerqué a mi jefe para preguntarle si en esa tienda había historias de que espantaban o algo por el estilo. Él solo se limitó a decirme que en los 13 años que llevaba trabajando ahí, había escuchado y visto cualquier cantidad de cosas que podrían llegar a resultar perturbadoras, pero que siempre trataba de buscarle una explicación lógica a todo. Ya con un poco más de curiosidad decidí acercarme a una compañera de seguridad para preguntarle lo mismo y ella me contó que a veces había llegado a escuchar risas y pasos a altas horas de la noche cuando ya la tienda se encontraba sola, pero que lo que a ella le resultaba más escalofriante era que en ocasiones veía a través de las cámaras de seguridad una especie de manchas negras que recorrían los pasillos. Realmente no sé qué era todo eso, pero me dejó una anécdota bastante interesante y sobre todo escalofriante. Historia enviada por Rubí Sale Hace aproximadamente 8 años me ocurrió algo bastante perturbador en una tienda soriana. En ese entonces yo estaba estudiando la universidad y tenía una amiga con la que me reunía a estudiar muy seguido. Ella vivía en un fraccionamiento en cuya entrada había una de estas tiendas, la cual a pesar de ser bastante grande no era muy concurrida. Parte de la rutina que siempre hacíamos para vernos era llegar a ese soriana, comprar algunas botanas y refrescos para consumir en su casa en la cual ella vivía sola pues toda su familia se había ido a Estados Unidos. En cierta ocasión yo llegué más temprano de lo habitual a la tienda y ella me avisó que apenas venía en camino pues el autobús se había atrasado un poco. Yo le dije que no se preocupara y que la esperaría en ese establecimiento, pero para distraerme un poco decidí entrar a la tienda y comenzar a recorrerla, solo viendo los productos de todos y cada uno de los pasillos. Así estuve hasta que llegué al de los juguetes y comencé a verlos con especial atención, desde los balones hasta los juegos de mesa. No sé, algo había captado mi atención en ese pasillo en específico. Recordé que tenía que reunirme con mi amiga por lo que salí de ahí y fue justo en ese momento que todo comenzó a tornarse un poco aterrador. Y es que apenas dejé atrás los exhibidores de juguetes, mi teléfono comenzó a sonar, mostrándome un total de 23 llamadas perdidas y una infinidad de mensajes de mi madre y mi amiga, preguntándome dónde estaba y si estaba bien. Esto me resultó bastante confuso, pero empeoró una vez que revisé qué hora era. Eran las 9.49 de la noche y yo había llegado ahí a las 12 en punto. Sin entender absolutamente nada de lo que había sucedido, le marqué a mi amiga para explicarle la situación y decirle que siempre estuve ahí, pero ella me dijo que al darse cuenta de que no estaba afuera, comenzó a buscar en el interior, recorriendo cada pasillo sin excepción y al no encontrarme, decidió llamar a mi mamá para preguntarle por mí. Hasta el día de hoy no he logrado entender qué fue lo que sucedió en aquella ocasión, pues lo que para mí fueron tan solo unos cuantos minutos, al parecer para el resto del mundo, fueron más de 7 horas. Relato enviado por Ludwig Nera Esto le sucedió a mi papá en una ocasión mientras llenaba unos reportes, ya que él trabaja como supervisor en una de estas tiendas. Él cuenta que toda la mañana la había pasado haciendo lo mismo, pues era una gran cantidad de documentos las que tenía que llenar. El punto es que ya eran las 11 de la mañana y se estaba pasando su hora de desayuno, pero no se quería ir, pues además del trabajo, estaba esperando a una compañera que le había dicho al entrar que le invitaría un café cuando fuera a desayunar. Sin embargo, al ver que la mujer no llegaba y los reportes seguían siendo muchos, mi padre se levantó de su silla y se dirigió a la puerta, pero justo antes de salir, su compañera entró a la sala donde él estaba. Mi papá le preguntó que por qué no le había llevado el café que le había prometido, pues estaba esperándola. Al escuchar esto, ella le respondió que no lo hizo porque vio a la jefa dentro de la sala hablando con él y por eso no quiso interrumpirlos. Esto sorprendió bastante a mi padre, pues él asegura que desde que comenzó su jornada había estado completamente solo en ese lugar. Sin embargo, su compañera insistía en que ella vio a una mujer con cofia sentada al lado de él y asumió que era su superior con quien estaría hablando. Mi papá dice que cuando escuchó eso, solamente pudo sentir un escalofrío horrible que recorrió toda su espalda y jamás volvió a hablar del tema, pues la sensación se repite cada vez que lo recuerda. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte este video si te gustaría ver más entregas de este mismo tema y si a ti alguna vez te ha ocurrido algo extraño o paranormal en un Soriana, nos puedes contar tu historia aquí abajo en los comentarios o también a través de Twitter con el hashtag soyhabitante. Como siempre agradecemos a los miembros de este canal por sus aportaciones mes con mes. Muchas, muchas gracias. También gracias a los que nos envían sus dibujos, sus memes y sus fanarts. Si quieres enviar el tuyo lo puedes hacer fácilmente siguiendo los enlaces aquí abajo en la cajita de descripción hacia todas nuestras redes sociales. A mí me encuentras en todas partes como arroba kevinmaskerman. Y a mí como arroba emmanuel-bajonite. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando click en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir me despido, yo soy Nekroger. Y yo soy Masterman. Nos vemos después.